100 Palabras de Maitén Oriega Estoy segura de que él tampoco entendió ni ha entendido de qué se trata la seguridad de nuestro país. Crece el número de delitos, crece la impunidad, crece el número de muertos, aumenta el número de feminicidios y la respuesta es hasta dentro de un año habrá resultados. Sería el segundo de este gobierno que ha demostrado fehacientemente su ineficacia y su indolencia. ¡Gracias!